¡Hola, hola, muchachones! ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Y hoy continuamos con la segunda parte de nuestra maravillosa historia, Don Quijote de la Mancha. De manera pues que, sin mucho bla bla, vamos a empezar. Pero antes, quiero que veas esto. Bueno, discreto y nunca bien ponderado muchachón. Si aún no os habéis suscrito a este canal, suscribíos, dadle a la campana y compartid con todas las almas sobre la faz de la tierra, que ello me llenará de maravilla y de contento. Vale. Don Alonso Quijano está en su casa reponiéndose de sus heridas y sus golpes. Un buen día, el bachiller Sansón Carrasco, hijo de un vecino, le cuenta que un sabio moro ha escrito un libro sobre sus aventuras. Y que ese libro se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A Don Quijote se le ocurre la idea de salir nuevamente a buscar aventuras. Y el primer destino que se le ocurre es el Toboso. Porque quiere ir a pedir la bendición y licencia de su señora Dulcinea para proseguir con sus aventuras. Sancho estaba muy nervioso, puesto que él nunca le entregó la carta a Dulcinea. Recordemos un poco. Don Quijote escribe una carta y le dice a Sancho que se la entregue a Dulcinea. De manera que, para salir del aprieto, a Sancho se le ocurre una idea. Ve venir tres campesinas y le dice a Don Quijote que esas son Dulcinea y dos de sus mozas. Pero Don Quijote le dice que solo ve tres campesinas y piensa, han hechizado a Sancho. Luego siguieron camino a Zaragoza y mientras descansaban en un bosque, se encontraron con un caballero. El caballero de los espejos. Este caballero era en realidad el bachiller Sansón Carrasco, que había acordado con el cura y el barbero del pueblo esta treta para llevar a Don Quijote de vuelta a casa. Pero este plan no resultó. Don Quijote y Sancho continuaron la jornada y en el camino les dio alcance un hombre llamado Diego de Miranda, quien los invitó a su casa y allí comieron y bebieron durante cuatro días. Después de esto, Don Quijote decidió partir de la casa de Don Diego porque necesitaban llegar a las justas de Zaragoza. Pero antes, Don Quijote quiso pasar por la cueva de Montesinos porque había oído hablar mucho de ella. Bueno pues, cuando entra Don Quijote a la cueva de Montesinos, ayudado por Sancho y otro mozo, allí ve una serie de cosas. Cuando sale, le cuenta a Sancho y al mozo todo lo que ha visto en la cueva. Pero esas son puras alucinaciones o quizá un sueño. Porque cuando Sancho y el mozo lo sacan de la cueva, Don Quijote estaba bien dormido. Después de la aventura de la cueva de Montesinos, llegan a una posada. Allí, en esa posada, conocen a un titiritero. Y mientras el titiritero y su ayudante estaban representando una obra, Don Quijote creyó que la historia era real. Y desembainó su espada y destrozó todos los títeres. Los destruyó. Y después tuvo que resolver este asunto pagando al titiritero 40 reales por sus títeres. Después de esto, salen de la posada y llegan al río Ebro. Allí, Don Quijote ve una pequeña embarcación y se le ocurre la idea de navegar por el río. Al poco rato que estaban navegando, el pequeño barco choca contra unos molinos de agua que estaban allí en el río. Y ellos cayeron al agua y fueron rescatados por unos molineros y unos pescadores que andaban por el río. Y luego, Don Quijote tuvo que pagar al dueño del barco destrozado 50 reales. Días después, Don Quijote y Sancho se consiguen con unos duques que estaban por allí de cacería. Estos duques ya sabían sobre Don Quijote porque habían leído la primera parte del libro llamado El ingenioso hidálogo Don Quijote de la Mancha. De manera que ya conocían sobre la locura de Don Quijote. Y decidieron divertirse y pasarla muy bien a costa de Sancho y Don Quijote, gastándole unas cuantas bromas. De manera pues que los invitan a su castillo y allí los tratan como verdaderos reyes. Y pasados solos días salen de cacería y tiene lugar la primera burla de los duques. Y es que en el bosque se aparece el mago Merlín. Y le dice a Don Quijote que la única manera de desencantar a Dulcinea es que Sancho se dé 3.000 azotes. Y 300 azotes más en las nalgas sin ropa. Sancho se quería morir y por supuesto que se niega, pero después consiente en darse unos azotes más suavemente. Otra de las burlas planeadas por los duques para Don Quijote y Sancho es la del caballo clavileño. Una supuesta condesa llamada la Condesa Trifaldí le cuenta a Don Quijote que el gigante malambruno las ha hechizado a ella y a todas sus sirvientas, haciéndole salir barbas a todas ellas. Le cuenta además que la única manera de romper este hechizo es que Don Quijote y Sancho vayan en un caballo de madera llamado clavileño al reino de Candaya. Pero deberán viajar con los ojos vendados. De manera que Don Quijote y Sancho suben al caballo de madera con los ojos vendados y rápidamente los sirvientes de los duques empiezan a echarle aire con unos fuelles, le acercan unas antorchas, hacen toda clase de ruidos, una alaraca y finalmente encienden unos cohetes que tenía el caballo y Don Quijote y Sancho caen al piso todos chamuscados. Después de esto encuentran una nota del gigante malambruno donde dice que se da por satisfecho. Al día siguiente el duque le ofrece a Sancho la gobernación de la isla barataria y Don Quijote le da a Sancho muy buenos consejos para que sea un buen gobernante. Luego Sancho llega a la isla barataria y es recibido con mucha pompa. Después, para sorpresa de muchos, Sancho empieza a emitir juicios y sentencias con muchísima sensatez. Sin embargo, Sancho no estaba muy contento porque el médico de la isla no lo dejaba comer todo lo que él quería. Cada vez que intentaba hincarle el diente a un manjar el médico rápidamente se lo quitaba con la excusa de que no podía comer demasiado. Y esto no tenía muy contento a Sancho. Más tarde entra un muchacho con correspondencia del duque donde dice que la isla será atacada por un ejército enemigo. En el séptimo día de la gobernación de Sancho Sancho va a acostarse cansado ya de tanto hacer estatutos y emitir sentencias. de pronto oye mucho ruido sonidos de trompetas de tambores que le dicen que la isla está siendo atacada y que él debe comandar la defensa. Entonces le ponen un escudo delante otro escudo atrás y Sancho no puede caminar intenta correr y se cae y todos los sirvientes le pasan por encima y Sancho queda bien molido. Luego un poco más tarde le avisan que ya el enemigo lo han vencido. Sancho después de esto va a buscar su burro y decide largarse de allí y buscar a su amo en casa de los duques y renuncia a la gobernación de Barataria. Pasados unos días Don Quijote decide que ya es hora de irse de casa de los duques y amo y escudero emprenden nuevamente el camino. Pero al poco tiempo de emprender ese camino son arrollados por una manada de toros. Días después llegan a una posada y allí conocen a un par de caballeros que estaban leyendo la segunda parte de Don Quijote de la Mancha pero esta versión no era la original de Cervantes era el Quijote apócrifo el de Alonso Fernández de Avellaneda. Seis días después Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona. Dos días después Don Quijote está paseando por una playa y se acerca a él y se acerca a él un caballero el caballero de la Blanca Luna. Lo reta a duelo y le exige que confiese que su dama es mucho más hermosa que Dulcinea del Toboso. También le pide que si es vencido deberá retirarse a su pueblo durante un año no volver a empuñar espada y estar en completo sosiego. Don Quijote acepta estas condiciones del caballero de la Blanca Luna que en realidad no es otro sino el bachiller Sansón Carrasco que ha salido con la idea de llevar a Don Quijote de vuelta a su casa. De manera pues que esta vez el bachiller Sansón Carrasco está más alerta y logra vencer a Don Quijote. Don Quijote pasa seis días en cama al cabo de los cuales emprende su camino de regreso a la mancha. Al llegar a su casa Don Quijote cayó enfermo. Tuvo fiebres durante seis días durante seis días al cabo de los cuales se despertó aborreciendo las novelas de caballería y ya recuperada la cordura. Le dijo a su sobrina no quiero morir no quiero morir loco busca al cura y al escribano que quiero confesarme y hacer mi testamento. Le dijo a Sancho Sancho amigo perdona por haberte hecho pasar por loco como yo. No señor dijo Sancho no se muera a vuestra merced que la mayor locura del mundo es dejarse morir mire vámonos al campo vamos a vestirnos de pastores y mire si se está muriendo de tristeza porque lo vencieron écheme a mi la culpa digan que yo incillé mala rocinante y por eso lo derribaron no se muera a vuestra no se Sancho señores dijo Don Quijote yo fui loco ya soy cuerda terminó de hacer su testamento y a los tres días falleció completamente cuerda y de esta manera termina la historia de nuestro ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de manera pues que hasta aquí nos trajo el río por hoy nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista